Oye, Josué, ¿y cómo es el formato de, o sea, ya en cuestión operativa, cómo funciona la gira en casa, en casas, perdón, o sea, un fan pone una casa, tú llevas el equipo, ¿cómo funciona ese formato? Sí, ahora está súper padre, obviamente ya con los 10 años que tenemos trabajando en esto, ya tenemos todo un circuito de casas, ¿no? Y está súper padre que ya sin pedir, ya me llegan casas de toda la república, ¿no? Está súper padre, hay ciertas reglas, ¿no? La número uno son varias, güey, pero no quiero aburrirlos con reglas porque me molestan las reglas, yo creo que las más sensatas son de que la casa tiene que estar bien ubicada, al menos que quepan 70 personas, en máximo no importa, como la casa de Guadalajara, que caben 450, está increíble esa casa, y que nos manden fotos de su hogar, y video, ¿no? ¿De dónde te imaginas que Kiel Aniston o que Kiel en casas esté en tu casa, ¿sabes? Puede ser desde una galería de arte, güey, la cochera, estudios de ensayo, güey, salas, ¿no? Si hemos tocado y seguimos tocando en la sala de los fans, y nosotros llevamos todo el equipo, el fan solamente se tiene que preocupar por disfrutar el show, ¿sabes? No tiene que poner ni pagarnos absolutamente nada, güey. Nos encargamos nosotros absolutamente de todo, los tickets se venden a través de esta boletera que se llama WeGo, ¿sabes? Como poco a poco hemos sido creciendo el equipo, ahora viajamos con ya un ingeniero, una persona que se encarga de escanear en puerta los tickets, no hay venta en puerta para nada, obviamente, llevamos un pequeño escenario que también con los años, como mi hermano es arquitecto, me dijo, ok, las casas por lo general tienen esta altura, entonces haz un escenario pequeño, ¿no? Una tarimita que tenga tal altura, y eso también fue, o sea, todo eso también fue esta mejora porque sí le he preguntado a los asistentes, ¿no? Como, ¿qué te pareció ir en casas? ¿Qué piensas del precio del boleto? Bien, ¿qué le pondrías o qué tengo que mejorar? Y un vato me dijo, güey, está súper padre que toquen a nivel de la gente, pero una elevación y fue como, ok, de ahora adelante llevaremos un pequeño escenario, güey, y es así como funciona básicamente, ¿sabes? Me contacta el dueño de la casa, si se presta la dirección y la capacidad es de que, ok, pues ahí estaremos contigo todos visitándote, ¿no? Tocando. O sea, por ejemplo, supongamos que yo vivo en Chihuahua, y en la sala de mi casa pueden caber ciento ochenta gentes. Yo te contacto y te digo, oye, pues yo pongo la casa y y de ahí, ¿qué sigue? Me contactas y también eso también, también, perdón, esto es algo que igual, otra mejora que se ha hecho. Ahora, gracias a los, a la información que lanza Spotify para Spotify para artistas, podemos ver en qué ciudad tiene más escuchas el artista, ¿no? Y si Chihuahua está dentro como de sus números, pues te voy a pedir lo que te había comentado. Estaría buenísimo, Javier, que me mandaras, por favor, un video de donde donde te imaginas a la banda, ¿no? Fotos también está buenísimo y la dirección y de ahí vamos poniendo todo en una logística, ¿no? Que sea también súper coherente, no sé, digamos que los Daniels, por ejemplo, ahorita tienen muchos, muy buenos números en Monterrey, entonces todos los shows que tienen gran audiencia los ponemos en fin de semana y de ahí vamos bajando o subiendo dependiendo de sus números, ¿no? Y si en Chihuahua hay buenos números, pues ya iremos viendo que otras ciudades nos llevan hacia Chihuahua. Entonces está padre porque ya están bien, siempre va a ser como la meta, una experiencia increíble. Siempre queremos que el cliente, el fan, tenga una experiencia increíble, güey. No, porque no es un show normal, no es un show de que va a estar súper alejado, güey, ¿no? Como en un festival que lo ves súper lejos y que hay una valla gigantesca con seguridad y no sé, como se pierde como esa intimidad, güey. Sí. Y en casa sí tratamos de que conozcas a tu artista, güey, y de que el artista conozca también qué tienes en la cabeza, ¿sabes? Eso está súper padre, eso es lo que tratamos siempre de seguir teniendo en gira en casa, que haya esa cercanía, güey, ¿no? Que no haya vallas, que, que, que tengas esa chance de que el artista te cuente por qué compuso esa canción, güey, ¿no? Y eso está padre, güey, ¿no? Esa oportunidad, no, o ese tiempo de charla con el artista no lo vas a tener en un festival, güey, ¿no? En un festival tienes 45 minutos y chingale y haz lo mejor que lo puedas hacer, güey, ¿no? Y gira en casa es algo simplemente súper personal y amigable, güey. Sí son shows para los súper fans, güey, la neta, ¿no? Si tú, si eres súper fan de Eli Guerra, pues la gente que la vio se la pasó increíble, ¿no? No. Si eres fan de, de, de Javier Blank, pues la gente que lo vio a Javier Blank, todavía recuerdo y estuvo increíble, güey, de 34 fechas que sacamos de Javier Blank a la venta, vendió 32 en 10 minutos, ¿me entiendes? Eso fue un fenómeno que estoy tratando de repetir, güey, eh, y todo esto es gracias a los fans, güey, que no sé de qué otra forma llamarlos, no sé, siento que a veces fans suenan un poco como fuera del lugar, o, o, no quiero decir despectivo porque tampoco, eh, pero seguidores también se me hace raro, pero bueno, todos los, todos lo hacemos por ellos, ¿sabes? Para que se la pasen increíble, y cuando te la pasas increíble, vas a tener algo que contar a alguien más, ¿no? De que, oye, pues fui a Eli Guerra en una casa, güey, ¿no? O vi a Javier Blank en una casa, o vi a Ricky de Panda en una casa, también tuvimos a la gusana ciega y fue el mismo efecto, ¿sabes? De, al principio la gente no podía creer como que, ok, no entiendo, no entiendo como el modelo de negocio, no entiendo gira en casas, como que la gusana ciega va a tocar en una casa, y es de que, sí, güey, así como lo estás leyendo en la descripción, la gusana ciega va a tocar en una casa en Jalapa, güey, y compras tu boleto, y la dirección, las direcciones son secretas, como son casas de de particulares, nunca arriesgamos a ningún familiar en absoluto, ¿no? Y en estos diez años nunca ha pasado nada, y creo que ha sido porque hemos sido súper estrictos con eso, entonces, tres días antes del evento te llega por mail, la dirección de lugar, ¿no? Y en caso de que no te haya llegado, pues tenemos una asistencia en nuestras redes sociales, en la cual nos puedes contactar, y si tienes tu boleto, nos lo mandas, y te mandamos la dirección. Si no tienes boleto, perdón, pero no vamos a dar ninguna información en absoluto. Oye, ¿cómo le hacen con la secrecía? O sea, para que la gente no revele la, para que no se filtre la información. ¿Sabes? Eso está súper padre, creo que ya se vuelve como, como un, nos volvemos como un equipo, o la gente entiende súper bien el concepto, ¿sabes? Afortunadamente nunca nos ha pasado que alguien revele la dirección, y creo que es porque simplemente tratamos de que tengan la mejor experiencia, ¿sabes? No es porque no queramos vender tickets, al contrario, te repito, es un negocio, y tiene que ser un negocio, y tiene que fugir como tal, güey. Pero queremos guardar esa intimidad, y si se mantiene pequeño, la gente lo va a disfrutar brutal, güey, ¿no? Y eso está, está padre, la verdad es que está buenísimo que la gente ha entendido el concepto, y lo ha respetado, y espero que así se haga, siga siendo, güey. Oye, José, puede decir, estas bandas que más me ha mencionado, artistas, sabemos que ya son artistas, pues, de, de, de mucho renombre, ¿qué, qué área de oportunidad hay en Gira en Casas, para las bandas que no son tan grandes como los Daniels, como la Gusana, o sea, ¿hay, hay, hay algún formato para bandas más pequeñas? Sí, hay varias cosas que tengo que mencionar en esto, y creo que la primera, justo en esta gira en Casas de los Daniels, decidimos buscar abridores, güey, ¿no? Abridores que no tienen que ser conocidos, hicimos una convocatoria, estuvo increíble, de hecho sigo escuchando las bandas, ya me faltan como cuatro de las ciento ochenta que recibimos, güey. Toda la información, lo que pedimos fue de que por favor manda tu Spotify, tu Instagram, y un contacto de WhatsApp para hablar contigo si era, si es que quedabas como seleccionado, güey. Entonces, ha estado súper padre esa respuesta, ¿sabes? Y también me gusta hacerlo porque todos venimos de abajo, güey. Finalmente sigo siendo independiente, güey. Y siempre, o sea, y orgullosamente lo digo, güey, creo que estando abajo y ya mucha honra, güey, ¿no? Eso no me hace menos, más bien se me hace súper loable seguir, ¿sabes? Tener esta posición siendo un artista independiente, güey. Y quiero que se vea reflejado lo que siento, lo que pienso con los nuevos artistas. A mí me hubiera gustado, me hubiera encantado que me dieran la oportunidad de abrirle alguien, ¿no? Y más como un show de gira en casas. Eso sí fue un requisito de que, güey, tiene que ser tu show acústico, ¿sabes? Sea lo que sea, tienes que poder hacerlo. Y creo que está padre tener esta regla, y es una regla para todos los artistas, ya sea si eres un artista de arriba, o famoso, o no famoso, sí tiene que ser acústico, ¿no? Porque creo que al artista lo sacas de su zona de confort, y eso hace que tengas un show interesante, que los fans vean un show de que, ok, me tuve que partir la cabeza de mi canción rockera, transportar la en acústico, ¿sabes? Y eso es un valor agregado y único para Gira en Casas. Pero sí, definitivamente quisimos apoyar ahorita a nuevos artistas, güey, ¿no? No estamos metiendo a nadie conocido, y eso nos hace sentir muy bien. Sí fue algo que hablamos entre todo el equipo de Gira en Casas y los Daniels, como, ¿qué te parece si hacemos esa convocatoria? El vato se prendió, Ismael se prendió un chorro, ¿sabes? Y eso me gustó. Fue escuchar muchísimas bandas, te digo, como ciento ochenta, aprecio muchísimo, y ¿sabes? Por respeto a cada una, escuché y revisé su Instagram de cada una, y me encantó, güey. Eso lo hablaba con un amigo que me está ayudando mucho ahorita a tener la página web al cien, que es vivalacá.net. Decidimos hacer una página web para que ya esté todo englobado ahí. Ah, que de hecho la viste, Javier. Sí, ese sí. Me gustó, hablé con él que que había mucho talento de damas increíble, ¿sabes? Sí. Está súper padre, güey. O sea, y bueno, no quiero sonar fuera de lugar, pero muchas mujeres sonaban mucho mejor que 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 banda de 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 vatos, ¿sabes? O sea, me gustó que las pocas mujeres que hubo, que fueron bastantes, pero ganaron, o sea, hubo más de de como propuestas de vatos de hombres, los pocas que había de mujeres fue de que guau, qué bien lo están haciendo, ¿no? Y esto traté de meter a muchas mujeres en esta, sí, nueva gira en casas, que justo mañana sale el post de agradecimiento a a todos y a todas por haber mandado sus propuestas y, sí, al ratito ya los estaré contactando para que sepan qué fecha nos gustaría que abriera. Pues ahorita ya sabes los, ya sabes quiénes son los los seleccionados. Sí, 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 ya los tengo en en mi Excel, ya los puse así cada uno escuchaba, pum, pum, pum. Sí, ya lo tengo, ¿sabes? Sí me tomé en serio ese trabajo y me eché toda una madrugada escuchando a todos. Esa es una, esa es la última que, y la más nueva que hacemos, pero, ¿sabes? Como mi meta sí es seguir creciendo. Quiero llegar a un punto, gracias a mi trabajo, de poder seleccionar artistas grandes, ¿sabes? No por solamente seleccionar artistas grandes, pero creo que tanto trabajo que he hecho me lo merezco, ¿eh? Y por otro lado quiero seguir trabajando con artistas independientes como yo, ¿sabes? Que tienen pocos números, pero que son consistentes. Nunca voy a olvidar ese tipo de artistas porque sigo siendo ese tipo de artista, ¿sabes? Sería como sacarme a mí de mi propio, de mi propia forma de pensar y no, siempre quiero tener esa madre, perdón, perdón por la grosería. No, 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 aquí eres libre de lo que sea, mi hermano. Gracias. Siempre he guardado como esto en mi cabeza de siempre apoyar a la gente que viene de la misma escena que yo vengo, de la misma forma de pensar en la que yo vengo y lo voy a hacer con mucho corazón, la neta.